Inventario 17 BMW 2982 corresponde a un vehículo Volkswagen Beetle modelo 2012 color rojo Presenta daño en la parte frontal Daño también en la suspensión delantera izquierda Su rinda aluminio doblado, la llanta rota Posible daño también en la suspensión delantera derecha El rinda aluminio tallado Su llanta completamente baja, posiblemente dañada La fascia delantera deshecha Alcanzamos a ver pedacería El refuerzo doblado, su cofre dañado Descuadrado, cuenta con el emblema Cuenta solamente con el faro izquierdo Su marco radiador roto El motor completo, cuenta con el portafiltro Batería, caja de fusibles Y computadora El soporte de motor Del lado derecho roto Cuenta con aceite de motor Su aceite limpio El nivel no es el correcto del aceite Su soporte como se encuentra Radiador, condensador dañados Igual que el enfriador del turbo La tolva Ventiladores Dañados Empezamos a ver Parte baja de la transmisión Su cárter abollado Empezamos a ver la parte baja Presenta fugas de aceite La suspensión delantera izquierda Se alcanza a ver ligeramente recorrida Y chueca El rim dañado y la llanta rota La suspensión Su salpicadera Dañada en la parte baja Su parabrisas No presenta daño Espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de piel El vehículo es automático Cuenta con su estéreo La bolsa frontal del volante Solamente activada Cuenta con tapetes Cinturón delantero activado Pasamos a abrir Solamente el switch encendido Acanzamos a ver los testigos Encendidos En el tablero Cuenta con su llave de encendido Su lámpara interior El estéreo Vestiduras en la parte trasera Cuenta con sus tapetes El interior sucio Cuenta con su antena La parte trasera No presenta daño Su llanta trasera Desgastada Un 30% de vida La parte trasera No presenta daño Cuenta con calaveras Y emblemas En la cajola Cuenta con su gato Llave de ruedas Gancho de arrastre Y su llanta de refacción Costado derecho No presenta daño Rin trasero tallado Llanta desgastada Su espejo Completo El rin delantero Solamente tallado La llanta completamente baja Posiblemente dañada La salpicadera Presenta pequeñas apoyaturas Deposto de parabrisas roto Las mangueras En la parte baja Dañadas Parte baja Pensamos a ver Que presenta fugas de aceite La flecha De la suspensión dañada Doblada la flecha De laBLTA ¿Vale? ¿Necesitifts? De la� De laчески Tranquilo ¿Necesit?